Hola, ¿cómo están todos? Aquí estoy de nuevo. No me había ido simplemente de que me había tomado un pequeño descanso con los cupones y por eso es que no les había hecho video, pero aquí estoy de nuevo. Esta fue una pequeña compra que realicé este día simplemente porque la verdad estaba una cajera que no es amiga de los cupones y desde que me vio ya se imaginan la cara que puso. Y le di el saludado y no me respondió la señora. Y dije yo, no, mejor solo voy a hacer una pequeña compra y me voy a ir. Y cuando estaba haciendo la fila, ella no tenía ningún cliente y esperó que su compañero de al lado terminara con el cliente que estaba para que yo pasara. No me quiso atender a mí y me ignoró por completo. Así que, pero eso no me evita a mí de que yo siga usando cupones. Y esa fue la pequeña compra que yo realicé. Aquí les comento. Hice la oferta de los pañales Huggies. La oferta está, compra 20 y recibe un ICB de 5 dólares y están a 9.99 cada uno. Por dos es un total de 19.98. Usé un cupón de 3 dólares de descuento en la compra en 15 en pañales que me dio la cajita roja la semana pasada. Y usé dos cupones de 2 dólares de descuento en la compra en uno que salió en el SmartSource 5.20. Pagué 12.98. Me regresaron 5 dólares. Esta compra me quedó por 7.98 o 3.99 por paquete. Y la otra oferta que realicé fue en los jabones Iris Spring o también califica los Body Wash, pero decidí agarrar esto. Y esos están a 2 por 8 dólares, compra 2 y recibe un ICB de 5 dólares y el límite son 4 veces. Usé un cupón que me dio la cajita roja de 2 dólares de descuento en la compra en 6 para jabones de barra. Y así es que me tocó pagar 6 dólares y me regresaron 5 dólares. Cada paquete me quedó al final a 50 centavos. Iba a comprar la resurradora Gillette y también los cosméticos de Covergold, pero regresaré mañana después que salga de mi trabajo a otro CVS que está muy cerca para terminar mi compra. Porque la verdad con esa cajera que estaba, pues no, no dan muchas ganas de comprar demasiado. Así es que esta es la pequeña compra que les tengo por el día de ahora. Espero se la estén pasando muy bien y muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí, por seguirme acompañando, viendo mis videos. Espero que tengan una excelente semana y los veo en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.